¡Bienvenido! 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 Apoyo todas las cuatro. ¿Apenas de que no veo? Ya viste. Tómalenle. Aplausos 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 No me entiende, no me entiende, me entiende, no me entiende. Ya no me entiende. Ya, ya lo viste. Ya no te vieron. Ay, pensé que ya se había ido. ¿Ahora no me vayas? ¿Se va a caer? Gracias. 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 Hermanos, para quienes no alcanzan a ver en qué forma viene la reliquia del Santo Padre, se mandó a hacer por la Comisión de la Conferencia Episcopal Mexicana una réplica en cera del Papa Juan Pablo II, como es la usanza en Roma de fechas inmemoriales. Viene pues la figura del Papa en cera. En su pecho está la reliquia, es decir, un poco de sangre que tenían consigo los que estaban al pendiente de la salud del Papa y previeron una posible intervención quirúrgica. El Papa se agrava, fallece y esa sangre quedó a disposición. Le colocaron los químicos necesarios, por eso es que está todavía líquida. No es un milagro, es algo científico. Y esa es la reliquia que queremos venerar hoy, misma que he incensado, como se hace con las reliquias de los ángeles. Agradezco la presencia de todos, agradezco la presencia de las autoridades civiles, de todos los que colaboran con Monseñor José Rosario en esta organización de la visita.